¿Qué es el desarrollo de programación? Bueno, el Polotix el año pasado abrió espacios, se trabajó muy bien y eso tiene que ver también con el armado de más de 12 capacitaciones que se van a desarrollar, teniendo en cuenta la demanda del mercado justamente. Sí, la verdad que estamos sorprendidos, si bien abrimos nuestras puertas próximamente el 15 de octubre del año pasado, recibimos una demanda inmensa de necesidad de capacitación de nuestros jóvenes y es por eso que bueno, esta es la respuesta de parte del Polotix, como así también para las empresas de software de la provincia y de otras provincias que se interesan en la provincia de Misiones, en venir a invertir y a instalarse, por ser una provincia de frontera y una provincia con la mayoría de su población gente joven. Bueno, y esto específicamente tiene que ver, por lo que estábamos viendo, con el manejo de programas, algunos programas y algunas aplicaciones para desarrollar cierto tipo de servicios que se están demandando en el mercado ahora actualmente. Sí, la mayoría de las capacitaciones son o desarrollos de aplicaciones para celular, que quien hoy no necesita dar una solución práctica que esté a la mano de todas las personas y por otro lado lo que es la programación en sí que está atrás de todo, de la aplicación como de una página web que uno entra, lo que se demanda son generalmente muchos servicios de páginas web, que no es, digamos, si vos que necesitas hacer algo a medida, algo que solucione una demanda específica de la industria, tiene que ser algo desarrollado específicamente para cada industria. Si bien se conocen muchas plataformas donde uno puede entrar y hacer su propia página, estamos hablando de desarrollos mucho más profesionales y es eso lo que estamos capacitando, porque es eso lo que está hoy demandando el mercado nacional, pero internacional fuertemente. Te sorprendiste también por el interés y por cómo se replicó todo esto, no solamente en Posadas, sino en distintos municipios de la provincia. Me decías también que hay empresas que están viendo este desarrollo inminente en el Polo TIC, que también estarían interesados en venir e instalarse aquí. Sí, la verdad que tenemos por lo menos de 3 a 5 industrias de software que yo creo que para fines de marzo van a estar instaladas ya en el Polo TIC. ¿De dónde son? Hay 3 de Posadas, hay una de Resistencia y hay una de Buenos Aires. Por ahí las que son de Posadas están más cerca de instalarse por una cuestión logística y con las otras, hoy por ejemplo van a ver el Polo, la de Resistencia y ojalá que se radique en cuanto antes, porque es mano de obra capacitada que demanda de nuestros jóvenes y van a proveer servicios al resto del país. Bueno, y esto empezando a transitar ese camino a que el Polo sea un referente en el NEA y en el país de desarrollo tecnológico. Sin duda, por suerte hemos tenido una gran respuesta de todo el sector de software, en el cual generamos por ejemplo una vez por mes un meetup donde se empiezan a conocer ellos mismos, o sea, viven capaz a dos cuadras pero no se ven porque cada uno trabaja en su casa. Entonces esto también va alimentando, están muy contentos con el desarrollo del Polo, de tener ese lugar en común. Y como bien vos decías, lo que es todo el interior de la provincia, hemos recibido mensaje, ayer estuve en Andresito, que también nos querían los chicos para que por favor desarrollemos algún curso allá. Dos cuestiones que tienen que ver también con esto, que es el desembarco de la fibra óptica y la posibilidad de que, bueno, de la conexión a internet, que también es una herramienta clave para empezar a transitar esta segunda etapa, por así decirlo, porque una vez que está instalada la logística y los insumos, hay que empezar a trabajar en el conocimiento y empezar a producir. Esto no sería posible sin el trabajo que ha hecho Marandú a lo largo de estos años de instalar la fibra óptica. En todos los municipios donde vamos a dar los cursos ya cuentan con conexión a fibra. Son más de 12 municipios los que vamos a hacer en el programa Semillero, SBC, se llama del Ministerio de Industria. El desarrollo de aplicaciones móviles en todos los municipios, que este desarrollo permita que los chicos aprendan, pero que también elaboren una aplicación que solucione alguna problemática del municipio. Por ejemplo, que el ciudadano pueda denunciar dónde hay un bache, dónde hay un basural, y la municipalidad pueda dar respuesta. Esta es, por ejemplo, una de las ideas que fuimos recibiendo. ¿Para trabajar con el nivel medio? Para trabajar con el nivel medio. Estamos hablando siempre de chicos entre 15 y 16 años para arriba. El boom del manejo de la tecnología. El boom del celular. Sí. Pero después haremos una etapa final acá en el Polo TIC, donde evaluaremos las aplicaciones desarrolladas en estos 12 municipios, y donde se elegirá un ganador, digamos, donde recibirá un pequeño incentivo económico y de incubación del proyecto. Entonces, esto está muy bueno porque no es solamente ir, enseñarle y que quede eso ahí, sino que va a quedar en una devolución a la sociedad y que lo van a poder aplicar, digamos, día a día. Bueno, y lo decía Lucas, ¿no? Una práctica profesional también para los chicos que puedan insertarse en el mercado laboral y también quizá definir su futura carrera, ¿no? Ese es el punto. Esto no le enseña algo que puedan aplicar de por día, pero le despierta o no el interés por todo lo que sea la programación y las carreras afines que tenemos en la provincia, que por suerte tenemos mucha oferta académica. Eso es para resaltar. Cuando viene una empresa de afuera, lo primero que pregunta es qué universidades tienen y qué enseñan. Tienen ingeniería en sistema, tienen analistas de sistema y la verdad que tenemos todo. Entonces, eso también es una fortaleza muy grande que tiene la provincia hoy en día. Bueno, ¿dónde tienen que inscribirse los que quieran participar en los cursos que están todos en la página del Ministerio de Industria en detalle, bien determinado para qué área, dónde tienen que dirigirse la gente que se quiera inscribir? Este año las inscripciones están todas en la página del PoloTIC. Busquen PoloTIC Misiones, les va a aparecer la página del Polo y ahí tienen lo que es Capacitate, que son las inscripciones para posadas. Y va a haber otro apartado, que también ya están todos online, que es Semillero SBC, que es el programa, y ahí se inscriben por localidad, discriminada la inscripción en el interior de la provincia. ¿Esto tiene algún costo? No, son totalmente gratuitos, tienen una duración aproximada de dos meses, son ocho clases, y bueno, ya pueden empezar a inscribirse para que comiencen alrededor de, a partir del 10 de marzo. Del 10 de marzo. Bueno, y en coincidencia con el ciclo lectivo también, así que la capacitación arranca con todo. Sí, no, arranca con todo. La mayoría son los días sábados, de manera que a nadie se le imposibilita ir y es el día que mayor concurrencia también tenemos a los cursos nosotros acá en el Polo. Bueno, en el Polo, bueno, recordemos que está en el Parque Industrial, la capacidad no solamente de albergar gente, sino una oficina con servicios, con internet, hay patio de comida, comunicación, transporte público también, porque bueno, es lejos del centro, pero bueno, hay cómo llegar y cómo regresar y bueno, y también para pasar el día ya, ¿no? Exactamente. Y el coworking, ¿no?, que funciona todos los días de 8 a 18 horas, con todos los servicios y totalmente gratuito, para aquel que quiera ir y usar las instalaciones. La verdad que, anímense a ir, no hay que pedir permiso, sino hay que ir y utilizarlo. Irrutilizar. Irrutilizar.